¿Qué tal las cañitas? Bien, ¿verdad? Bueno, pues ahora hablamos de ellas, pero antes un recordatorio. Hace no muchos meses hubo una gran polémica porque un colectivo de médicos, entre otros muchos, en este caso pediatras, apoyaban unas galletas concretas de una marca concreta que no eran precisamente las más saludables para los niños. Eso llevó al Consejo General de Colegios de Médicos a tratar el asunto y la Comisión de Dentología llegó a decir cosas como esta que envió naturalmente a muchos colectivos, a muchos médicos que siguen apoyando a determinados productos. La publicidad médica ha de ser objetiva, prudente, veraz, de modo que no levante falsas esperanzas o propague conceptos infundados. Es contrario a la ética hacer publicidad engañosa, encubierta o que promocione productos sin suficiente soporte científico. Es contrario a la deontología médica aceptar contraprestaciones a cambio de prestar la imagen de la profesión médica para avalar productos alimenticios de dudosa salubridad. Y digo esto porque la Fundación Hispana de Osteoporosis ahora pero ya lleva algunos años diciendo que la cerveza es buena para evitar determinados problemas óseos. Y lo último es recomendar que cada día tomemos dos o tres cañas para evitar supuestamente esos problemas. Dicen que es que lleva silicio y que es muy importante precisamente para los problemas de los huesos. ¿Está demostrado científicamente? No. ¿Quién hay detrás de estas campañas? Una asociación de información y salud que curiosamente está avalada o patorcinada o respaldada o puesta en funcionamiento por la industria cervecera. Y ahí es donde está el problema. ¿De verdad hay credibilidad? ¿De verdad se puede decir que un producto que en muchos casos aquí la mayoría se consume con alcohol dos o tres cañas diarias pueden solucionar o evitar algunos problemas de los huesos? ¿Es ético? ¿Es moral? ¿Es responsable? ¿O habría que acabar con esto? Yo creo que eso que se hizo con relación a las galletas y otros productos habría que darle una vuelta porque esto algunos se lo están saltando bastante vergonzosamente a la torera. Y no tengo nada contra las cañas. Me encantan. Pero que me digan que dos o tres diarias para solucionar los problemas de los huesos y los otros problemas por tomar dos o tres cañas. Eso no los tenemos en cuenta.